El Ministerio de Salud Minsa informó que se elevó a 691.535 los casos por coronavirus COVID-19 en el país. Hasta ayer eran 689.937. Asimismo se detalló que se han procesado 3.386.625 muestras por COVID-19, de las cuales 2.695.050 dieron negativo. De momento hay 11.242 pacientes hospitalizados con coronavirus y 1.488 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Del total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 522.251 se encuentran con alta médica. Por otro lado, el Ministerio de Salud Minsa informó que se elevó a 29.936 las cifras de fallecidos por coronavirus COVID-19 en el país. Hasta ayer eran 29.838. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades está analizando la discordancia en el sistema con el fin de armonizar la información. A fin de evitar la propagación de la COVID-19, el gobierno recomienda distanciamiento físico de al menos un metro de distancia de otra persona, usar mascarilla y lavarse las manos de manera frecuente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!